Entre los tres fuimos a golpe, quisimos matar Ah, ahorita que dicen bandidos, este Yo si llegué a matar dos bandidos, ahorita que me acuerdo Me agarraron en manchón, pero estaba armado Fueron cuatro, me acuerdo, y me empezaron a disparar Y yo con todos los nervios disparé y maté dos Y al final me terminaron matando a los zombies ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zapatos de corredor acá, nada importante ¿Dónde está el venado? Sí, le meto bala, o tú Ok, voy a ir agachado y le voy a meter el arma corta ¿Eh? ¿No se escucha nada? Qué raro, yo se escucha Un zombie, un zombie Yo no, yo no Escuché a un zombie, escuché a uno No, yo no veo, yo no escuché nada Pensaba que había utilizado el silenciador Ah, y el patita ese ya se habrá ido Tienes que descuartizarlo varias veces Ok Ah, el lugar se la encontré Solo veo Callejo Ok Veo a lo lejos un zombie parado No veo carne Ahí encontré una Ahí encontré otra Sí, hay bastantes Ah, pero son cueros, ¿o no? No, no hay carne Igual ya levanté cuatro Por ahí queda uno nomás Si no lo levanto todo yo Y lo meto en mi caja Ah, ok Y luego la cocinamos Sí, ¿mucho? No, no hay carne No veo No veo No veo Noосто Purple Ah, ok Mi JOHN No hineal Mileading Mata Mi No, no, no. Ahí voy. ¿Alguien abrió la puerta de esta casa? Ángel. ¿Abriste la puerta de la casa? Está abierta y se puede cerrar. No, no, no. Ahí la cerré. ¿Puerta abierta acá? Está abierta acá. Sí. ¿Era el mismo pata? No. 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 ¿Dónde está Clemón? Estamos en una cabaña, una casa de madera vieja. Estaba por la entrada nada más. Estamos en la entrada. No, no. En la entrada. Yendo para la fábrica. Sigamos. Hay un supermercado en mis 12. No, 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 no. Ya, ok. Ya, ok. Me imagino que las vacas no se corren, ¿no? Sí, sí, las he visto correr. Ok, aunque no sé qué podremos obtener del supermercado. Bueno. ¡Vaca! Ahí se corre, mira. Bueno, no sentí nada, solo la vi correr. Qué raro, las vacas no corren. Bueno, pero las vacas no le tienen miedo a los humanos. Bueno, si te la quieres comer, supongo que sí. Además, a estas vacas no les acosan los zombies. Con silenciador, a ver. O con un hachazo, ya que no nos ha visto. O con un hachazo, ya que no nos ha visto. Bueno, ya voy yo. Opa. No importa, no la mato. No voy a ir a disparar. No, no la mato. Muerta. Otra hacha. Una bombona de gas grande. Grande o chica. ¿Contienes piques? No, pero la podríamos llevar si tienes espacio para... Cuando consigamos un arco. Ah, ok. Bueno, levanté la bombona de gas. Hay una puerta abierta ahí. ¿La abriste tú, Cleman? Ahí, de un almacén. Ah, pero esos creo que paran abiertos, ¿no? No, creo que no. Porque es doble. Voy a ver, a ver, por si acá... Yo siempre he encontrado así abiertas esas, pero sí se pueden cerrar. Esposas acá, un montón de ropa. No, no. Aparentemente no se abre. Zombie. Ya está, ya está, ha murido. Vendete. Que lugar. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pensé que era de la enfermedad o algo. Ibas a ser zombie. Gracias. Ahí lo vas a ver. Está medio agachado. Ahí está. Esta a ver si escuché el tiro. Bueno, todavía no, todavía no me pega. Es como que me esquiva, ¿no? Disparale. Disparale. Si están más difíciles de matar, esquivan. Me hizo poner un poco la visión un poco oscura. Me pegó una vez. Más oscura ahora. Sí, te remató. Dale lo que dice acá en configuración de video. No, a mí me pegó también. Me ha cambiado la visión. Viene otro. Tienen dos ahora. Tienen dos ahora. Tienen dos ahora. Tienen dos. Supongo que necesito sangre ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado que me viene una trajetín! Bueno, eso sí lo escuché bien fuerte Bueno, ahora sí nos van a caer todos los zombies, ¿eh? Ya está más difícil esto ya ¿Viene para acá? Sí, lo vi, lo vi Que use... Ah, yo tengo la pistola con silenciadora ¿Cómo se recarga? Ah, ok Ok, vienen más, ¿eh? Atrás de ustedes y adelante mío vienen... Ya me encargo el que está conmigo Ok, esto es igual, bueno... ¿Viene otro? Otro Murió, murió No muere No muere Te está sangrando, Ángel No... Ah, ok... Atrás tuyo Te mueve, te mueve, te mueve, te mueve... Corre, corre, corre No muere Hay que alejarnos, creo... No se quedan cerca... No se quedan cerca... No se quedan cerca... Se les ve venir... Vienen más, ¿eh? Mejor corramos, ¿eh? Mejor corramos, ¿eh? Corramos mejor Lo veo Lo veo Bien, Ángel ¿Ya están? Sí Viene uno por el sur Yo le doy a ese, ¿eh? Ok No había visto a ese Murió, murió Vamos a la fábrica corriendo Uno tras nosotros Uno tras nosotros Está lejos, déjalo Hasta que ese kurd ya llegó, ¿ya? Hay varios, ¿eh? Veo dos Estaban corriendo Estaban corriendo Ok Creo que ahora ya no pueden traspasar paredes, ¿no? O sea, puertas o algo así No, ya no Ah, bueno Estamos en la fábrica, pero no se puede entrar, me parece Estamos en la fábrica, pero no se puede entrar, me parece No, ya no No se puede estar aquí, aquí está. Sí, sí. No, ya no se puede entrar, te lo… Tiene una caja, lo que está, lo que está aquí, lo que está... No lo es. No hay niña, niña.